Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Los que no me conocen, primera vez acá, mi nombre es Adrián Hernández, yo soy médico y desde luego que si pueden revisar todos los videos de este canal, ya son más de 100 videos muchos hablando del tema del coronavirus, así que si les interesa pueden quedarse y revisar pero en este video no voy a hablarles ni del coronavirus, ni siquiera de la medicina aunque en sentido general al final vamos a sacar una enseñanza que puede ser útil para todos si no les voy a hablar de la incertidumbre de la vida, como ustedes ven o vieron en la miniatura por la cual pincharon este video recientemente, el día de ayer, les estoy haciendo este video el día 28 de agosto a las 5 y 30 de la mañana, pero el día de ayer en horario de la tarde casi voy preso, nuevamente es la segunda vez que me ocurre acá en Ecuador y creo que mi esposa me motivó a hacer este video porque muy probablemente sea de utilidad para todos comprender un poco más sobre mi vida y saber que soy un ser humano de carne y hueso y que las cosas me pueden ocurrir de la misma forma y ¿por qué casi voy preso? antes de contarles lo que ha pasado esta vez, me gustaría contarles la primera vez que eso me sucedió acá ustedes o muchos de ustedes conocen que en abril del 2016 hubo un terremoto en Ecuador un terremoto que sacudió el país entero y hubo muchos muertos, hubo muchas propiedades destruidas y realmente la economía se vino abajo, sobre todo en regiones específicas del país como fue Manaví y Esmeralda yo recién llegué a Ecuador el 15 de marzo del 2015 llevaba alrededor de un año acá cuando ocurrió el terremoto y fue algo que me tocó tanto en lo personal me sentí emocionado por el tema del terremoto nunca había vivido algo así, fue un terremoto bien violento, casi 8 grados de intensidad y yo tomé la decisión inmediata de irme de voluntario como médico voluntario a donde hiciera falta para poder ayudar a la gente se veía en las noticias desde el mismo día que había poca atención médica que la gente estaba sola, que estaba en crisis y yo tomé la iniciativa de irme al día siguiente al Ministerio de Salud Pública e inscribirme como médico voluntario para que ellos me dirigieran a donde tenía que ir y que me redirigieran hacia él resulta que ese día no me llamaron y el día siguiente en la mañana voy a preguntar que para donde había que ir, que qué pasaba por qué no me estaban llamando si se veían en las noticias las necesidades de médicos y todo y me dijeron que no, que no me preocupara que ellos me avisaran o sea, yo no vi mucha disposición real de los dirigentes del Ministerio de Salud Pública a apoyar realmente la situación y fue cuando decidí irme por mi cuenta me encuentro con un amigo de una amiga y me fui hacia Manta y desde ahí estuve haciendo un recorrido con otro amigo que nos encontramos allá por algunos de los municipios de Manaví tratando de ayudar a las personas tanto con atención médica como brindándole otro tipo de soportes materiales y fue que terminé en un pueblecito de la costa de la provincia de Manaví, del Ecuador que se llama Hama, un pueblo pequeño pueblo fundamentalmente de pescadores personas que se dedican al cultivo del camarón y un pueblo pequeño pueblo pequeño relativamente pero que fue devastado casi en su totalidad la mayoría de las casas del pueblo se cayeron por el ciclón entonces ahí estuvimos alrededor de 10 días con un amigo que se llama Fabini él es de Chone Manaví le mando un abrazo si está viendo este video y estuvimos ayudando a las personas hasta un día íbamos todos los días a bañarnos en un pequeño riachuelo porque no había agua salobre para bañarse luego de la jornada de trabajo y en una de esas que íbamos en la camioneta de Fabini por unos trillos, ni siquiera en carreteras adecuadas viene una moto una persona en una moto de frente a más de 100 kilómetros de velocidad y nos pega se da por el lado de Fabini en la camioneta se rompe el parabrisa y sale volando la persona por encima de nosotros a alta velocidad que venía entonces bueno quedamos los dos en shock yo no tuve ninguna mayor consecuencia física me viro a donde estaba Fabini y veo que estaba goteando un poquito de sangre de la cabeza pero le pregunto que pasaba le veo que no hay mayor problema que me dice que está todo bien y yo salgo corriendo a socorrer al señor de la moto y bueno cuando llego no se mueve lo viro con cuidado y veo que hay un chorro de sangre que sale a alta presión como si fuera lo que ustedes ven de las ballenas igual que las películas y yo enseguida me doy cuenta de que ha sido una arteria que se ha roto por esa velocidad de la sangre y cuando veo en el brazo en el brazo izquierdo de esa persona estaba todo roto en esta región acá y había una de las arterias que estaba aparentemente rajada y por eso estaba botando sangre entonces de inmediato de inmediato regreso al carro estamos hablando de unos 20 metros de distancia más o menos y busco unos tenía unos guantes porque estábamos suturando a algunas personas que habían heridos y todo eso y trato de intento de hacer un torniquete en esta región axilar para frenar el sangrado pero con los guantes no me permitía hacer la fuerza suficiente vuelvo a regresar y es cuando las rasgo la toalla que tenía para secarme las rompo en pequeñas tiras y es con eso que logro hacerle un torniquete eficaz y contener el sangrado de ahí otro carro que pasó nos lleva al hospital logramos suturarle todo conjunto con un médico que había un traumatólogo casualmente que estaba de visita y también como voluntario logramos suturarle la arteria y componerle todo el brazo y luego que habíamos terminado la operación esa persona ese muchacho que era un muchacho supuestamente con la policía quería demandarme porque yo le había roto la moto y la policía que también fue esa misma policía también estaban en el mismo riachero bañándose y vieron como pasó a alta velocidad por esos lugares donde no es posible y la misma policía me quería llevar preso para la ciudad de Puerto Viejo que es la capital de Manaví hasta que no se esclarecieran los hechos yo que estaba de voluntario ayudando a las personas y que había ayudado a esa misma persona que fue el culpable del accidente entonces esa fue mi primera vez que casi me meten preso realmente en ese momento yo como se dice en buen cubano les dije cuatro cosas a los policías y a esa persona los puse en su sitio y como que las aguas se calmaron a veces las personas necesitan que le hablen en un tono adecuado con la verdad para que hagan razón la segunda vez fue ayer ayer como de costumbre yo la mayoría de las veces voy caminando o en bicicleta a mi trabajo y ayer no fue una sesión fui en bicicleta regreso a almorzar yo vivo relativamente cerca de mi hospital y cuando voy regresando a mi trabajo yo a veces voy escuchando un poco bajo pero voy escuchando algunos audios siempre trato a aprovechar el tiempo y voy por uno de los lugares de las calles que yo transito por frente a un parque y siento como que me patearon me patearon literalmente la goma la llanta detrás de la bicicleta y casi pierdo el equilibrio y me desestabilizo de milagro no me caigo y cuando me doy cuenta la persona que me ha pateado ha sido un policía y yo digo yo pensando que me iban a robar o algo y cuando veo ha sido un policía y me dice el policía viene con otra persona atrás y me dice ladrón 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 ese me robó la bicicleta y la bicicleta que bicicleta me robé esa bicicleta que me la comprase que ha sido usada entonces aparentemente se habían robado una bicicleta muy similar a la mía fue un modelo yo tengo una bicicleta Kawasaki verde una bicicleta sencilla no es nada extraordinario pero en el momento que lanzaron esa línea ese modelo me imagino que había centenares de bicicletas acá en la ciudad de Cuenca que se vendieron entonces parece que ha sido muy parecida a la bicicleta del señor que la habían robado el día anterior y yo paso por delante de él y él creyó que yo era el ladrón entonces bueno actuaron así policía casi me tumba de la bicicleta yo también lo puse en su sitio le dije que era llegar lo que estaba haciendo que era injusto desde luego que no en un tono tan adecuado como lo estoy haciendo acá ellos entendieron ahí se esclareció la cosa porque vino el hijo del señor que era realmente que usaba la bicicleta no es la mía son las hora ya de que se habitualmente me levanto y bueno ahí se esclareció todo yo le pedí al policía le dije yo le había dicho que lo iba a acusar por haber violentado yo no era una amenaza para nadie casi me tumban de la bicicleta y yo le dije que lo iba a acusar pero ya como me pidieron disculpas entendieron el rol le dije que solamente me acompañara a mi hospital para que justificara de por qué había llegado tarde y son cosas que pasan son cosas que suceden en la mayoría de los países latinoamericanos incluyendo Cuba que es mi país de origen la policía toma decisiones arbitrarias y hace abuso del poder y no analizan la situación con objetividad a veces creyendo que están haciendo lo correcto se equivocan rotundamente y cuál es la enseñanza que quiero traerle acá y por qué este video fuera de la temática del canal precisamente porque yo soy un ser humano yo además de ser un médico lo primero soy un ser humano soy un ser humano y eso es lo más importante siempre que estoy sometido a las mismas cosas de todos y lamentablemente la incertidumbre la injusticia son cosas que van a existir en nuestras sociedades pero eso no nos puede hacer caernos y sumirnos en una situación emocional de desprotección de desamparo al contrario debemos aceptar la realidad tal y como es sacar fuerzas prepararnos para el peor escenario eso es algo que yo siempre tardo a decir qué es lo peor que me puede pasar y trato de mentalizar ese escenario y sobre todo entender de que cuando la justicia está de nuestro lado nosotros debemos ser capaces de defenderla y no ver cómo aplastan nuestros derechos como ciudadanos eso es lo que yo quería compartirles con ustedes es parte de mi historia de vida me gustaría que ustedes me dejen sus comentarios si han tenido situaciones similares y qué les parece ojalá que esto sirva para acercarnos los unos a los otros y romper un poco la frialdad de este vidrio que nos separa y que entiendan que yo también soy una persona de carne y hueso eso es obvio pero a veces uno trata de idealizar a las personas detrás de la cámara pero yo no lo soy yo soy uno más de ustedes yo soy como su familia yo no soy un médico y estoy en otro nivel yo soy una persona de carne y hueso y con los pies en la tierra así que mis queridos amigos este video es para sobre todo mis seguidores más fieles les mando un fuerte abrazo les mando un fuerte abrazo si usted ha llegado aquí de casualidad no crea que este es el contenido del canal más bien revise un listado de videos que he publicado más de 100 muchos sobre el tema del coronavirus creo que eso puede ser de utilidad por lo tanto suscríbase también y revise nos vemos en el próximo video chao